Cuento la información, el reporte que se ha dado en la reunión de migración hoy en el comando de la policía pues básicamente ha sido de todas las acciones que realiza el ICBF en pro de la garantía de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes no solamente de nuestro país sino de la población migrante. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar actúa desde la prevención y desde la protección. En prevención tenemos al servicio de todo tipo de población de primera infancia, desde 0 a los 5 años los programas de atención integral a la primera infancia a través de centros de desarrollo infantil. En este momento nuestros manuales y nuestras guías de focalización permiten la vinculación o el acceso a este tipo de modalidades a la población migrante, a los niños venezolanos que tengan una posibilidad de acceder a un cupo en un centro de desarrollo infantil. Sin embargo la capacidad instalada pues no alcanza ni siquiera a poder cumplir con todas las necesidades que tenemos a nivel del departamento o a nivel de Colombia. Tenemos en la actualidad alrededor de 8 mil niños en lista de espera de los cuales el 30% aproximadamente son del municipio de Yopal. Sin embargo ya a la fecha tenemos vinculados 70 niños venezolanos y otros 42 niños en lista de espera. Desde el proceso de protección en restablecimiento de derechos hacemos acompañamiento a través del equipo móvil de protección integral en las diferentes intersecciones semafóricas, en la ciudad de Yopal y en los municipios en donde sea necesario para velar por la prevención del trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes hacer socialización y sensibilización a los padres de familia o a la red de apoyo acompañante para evitar que los niños sean utilizados o instrumentalizados para generar mendicidad en este tipo de intersecciones semafóricas. En este sentido cuando se evidencian situaciones de vulneración de derechos pues se ingresan a restablecimiento de derechos. Nosotros tenemos en la actualidad en el municipio de Yopal 5 niños en hogares sustitutos pero tenemos identificados otros niños más y otras familias a donde se les debe hacer un seguimiento permanente para evitar que sean puestos en utilización de puede ser de explotación sexual comercial o de trabajo infantil. Doctora, ¿de qué manera hacen ustedes los procedimientos? Porque yo he pasado muchas veces por la carrera 29 y todas las noches vemos las mismas personas durante el último mes entonces yo quisiera saber de qué manera hacen ustedes esas inspecciones para evitar que estos casos sigan ocurriendo. Nosotros hacemos visitas con Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Gobierno de Inmigración Colombia esto lo estamos haciendo periódicamente por lo menos en el mes tenemos varias salidas algunas intersecciones específicas en donde se identifica la situación de los niños que están en acompañamiento de sus padres. Puede que existan niños que solamente estén en el acompañamiento o pueda que existan otros niños que realmente estén ejerciendo la situación de trabajo infantil. ¿Qué sucede? El proceso o el fin del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no es quitarle los niños a las familias porque tampoco tenemos la capacidad en los hogares sustitutos para este tipo de acciones o por lo menos en el municipio de Yopal tampoco existe un hogar de paso en la actualidad contratado para poderlos tener allí mientras se define su situación jurídica. Sabemos que la población venezolana en muchas ocasiones está indocumentada no tiene los permisos que corresponden por parte de Migración Colombia para habitar en nuestro país pero también reconocemos que están acatando de alguna manera las recomendaciones dadas por el ICBF. ¿Qué sucede? Que vamos y hacemos una sensibilización en una intersección semafórica y a los pocos días desaparecen los niños o desaparece la población haciendo este tipo de actividad comercial mientras vuelven otra vez a evitar la presencia de las instituciones como nosotros y eso es un juego. Entonces hoy están, mañana no están y vuelven a aparecer en otro lugar en donde de pronto ya no estamos identificándolos pero es una situación que se va a seguir presentando lamentablemente pero pues igual seguiremos ejerciendo las acciones necesarias desde la institucionalidad para poder garantizar la implementación de las rutas de atención a estos niños, escolarizarlos o tratar de vincularlos a los sistemas de salud cuando sea necesario porque también existe mucha falta de garantía de derechos en este sentido. Doctora, un tema que se ha ido con recurrencia son los recién nacidos de padres venezolanos indocumentados en Colombia. Estos niños no han podido acceder al servicio de salud pues no presentan ningún tipo de documentos. ¿Qué hace el bienestar familiar para poder solucionar este problema de los niños recién nacidos en Colombia que no tienen ni la nacionalidad colombiana ni la venezolana? Bueno, si nos están informando desde las IPS, desde el hospital de Yopal esta problemática cuando tienen niños realmente que no tienen la garantía de sus derechos por la falta de vinculación al sistema de salud es una problemática porque pues que atiende directamente el sistema de salud sin embargo pues desde el ICBF le corresponde al defensor de familia ejercer acciones administrativas para garantizar que las instituciones competentes le granticen estos derechos y en este sentido precisamente estábamos hablando acá con todas las instituciones tanto de migración a nivel nacional como desde la Secretaría de Salud Departamental quienes pues tienen o evidencian directamente esta problemática para garantizar que todos podamos cumplir de una manera contundente para que no tengamos este tipo de dificultades y sin embargo pues desde el ICBF seguirá prestando el acompañamiento a través de la autoridad administrativa pues para ejercer los mecanismos de administrativos para solicitarle a las IPS la vinculación al sistema de seguridad social. En caso de que los niños extranjeros de nacionalidad venezolana se encuentren en estado de explotación infantil, ¿qué puede hacer el ICBF? Pues iniciar un proceso de restablecimiento de derechos evidentemente, un proceso de restablecimiento de derechos que puede durar hasta seis meses en donde se hace una búsqueda de cuál es la red de apoyo o cuál sería la familia que le garantizaría realmente la protección a estos niños, el beneficio de su protección, obviamente hacer la articulación con las instituciones correspondientes a nivel nacional para la búsqueda en el país de origen de la familia que le pueda brindar estas garantías de protección para definir la situación jurídica si se reintegran los niños a una red de apoyo a una familia extensa o si finalmente no existen estas condiciones de protección para que sean tomadas otras decisiones por parte de la autoridad administrativa. Doctora Yanis, ¿se ha podido determinar que menores se estén vinculando a trata de personas o algún hecho irregular en la ciudad? Bueno, hasta el momento situaciones específicas, denunciadas e identificadas no se han encontrado. Tenemos situaciones de desnutrición, casos de violencias, tenemos casos de situación de trabajo infantil, no específicamente, pero sí de habitantes de calle que nos reporta la policía de infancia y adolescencia de los cuales ya tenemos algunos casos en hogares sustitutos en diferentes municipios. ¿Cuántos? Tenemos cinco casos en el municipio de Yopal, tenemos un caso en el municipio de Villanueva, el día de hoy se estaban reintegrando cuatro niños en el municipio de Paz de Aripueva a sus familias que estaban ya en un proceso de restablecimiento de derechos.